La semana pasada fue una verdadera montaña rusa para los fans de From Software. Elden Ring Shadow of the Airtree, la esperada expansión del juego de acción y aventura de From Software, fue lanzada el pasado 21 de junio para la aclamación de la prensa de videojuegos, quienes les dieron un muy elevado 95 de calificación promedio en Metacritic. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, porque a pesar de su innegable calidad, que en palabras de nuestro reseñista Luis Sánchez evoluciona el diseño de niveles y evoca al mítico Dark Souls, el juego está sumido en una polémica debido nada más y nada menos que a su dificultad. ¿Un juego tipo Souls criticado por su dificultad? ¿Qué no es el punto de este tipo de juegos? A pesar de que esto pueda parecer contraintuitivo, muchos jugadores dejaron pésimas reseñas del juego en plataformas como Steam debido a que la dificultad les parece injusta, no nada más elevada. En concreto, el elemento más atacado son los jefes, los cuales se consideran injustos y mal diseñados. Veamos esta reseña que parece resumir el sentimiento general ante el juego. Antes de empezar, déjenme decir que el contenido, más allá de los jefes, es una gran adición al juego. El mundo es asombroso, la música es asombrosa y las nuevas armas y habilidades son añadidos asombrosos y así. La razón por la que le doy una reseña negativa al juego es porque los jefes están increíblemente mal ejecutados y solo son una serie de trucos baratos repetidamente spameados que te roban la vida. No son divertidos de confrontar de ninguna manera, no gané satisfacción alguna de derrotarlos, solo un poco de alivio pasajero. Estos nuevos jefes solo sirven para enfatizar el principal problema terminal del juego. El combate del jugador en Elden Ring no es adecuado para los enemigos que confrontas. No ofrece una experiencia atractiva basada en habilidad, como Sekiro y Bloodborne. Te obliga a frustrarte mirando al jefe hacer acrobacias por 15 segundos solo para ser aplastado por un combo extendido que está diseñado intencionalmente para conectar cuando te aburres de esperar que termine. Esto no es divertido. Este es el principal argumento que hago con esta reseña. No es que sea demasiado difícil para mí. La manera intencional de pelear con estos jefes no es divertida. Y parece que From Software escuchó a los jugadores porque apenas ayer lanzó un parche llamado Actualización de Calibración versión 1.12.2 en el que de manera increíble para un título de la saga disminuye la dificultad del juego. En concreto, el parche incrementa el poder de las bendiciones del Reino de las Sombras así como los fragmentos de Skadu Tree. Ítems coleccionables que se encuentran cerca del área del AirTree. Ambos ítems incrementaron su ataque y negación de daño al menos en la primera mitad de los mismos. Así como en su nivel final. Lo que en pocas palabras significa que dichas bendiciones son más fuertes. Ahora la pregunta es, ¿está justificado? ¿Los gamers se rindieron? Oye, ¿te gusta mi playera? Pues es un clásico y está de regreso. Por petición popular y por tiempo limitado, nuestros modelos más populares están de regreso en la tienda. Por fin, puedes tener la tuya. Aprovecha y llévate uno de los modelos clásicos de Level Up. Corre al link en la descripción o únete a nuestro Discord oficial para conocer todos los detalles. Y por supuesto, quédate en Level Up porque se están cocinando más sorpresas. Vamos por partes. En general, las expansiones de todos los juegos de la saga Souls y similares se caracterizan por ser brutalmente difíciles. Y definitivamente, más que el juego base. Todo comenzó con la expansión de Dark Souls, Artorias of the Abyss, que justamente introdujo a uno de los jefes más difíciles de ese juego, Knight Artorias, con sus volteretas y ataques impredecibles. Peor aún era el jefe final, Manus, que básicamente tenía un ataque de área que te mataba de un golpe. Excepto si portabas un colgante fácil de ignorar. Esta DLC puso la tendencia de expansiones de dificultad creciente. Dark Souls 2 tuvo tres expansiones bastante difíciles y muchos de sus jefes simplemente fueron injustos, como Elfium Knight. Pero pues así es la vida. Dark Souls 3, por su parte, tiene dos expansiones y cada una agregó peleas consideradas como las más difíciles. Sister Freedade y Slave Knight Gael. Lo mismo ocurre con el DLC de Bloodborne, al que sus jugadores consideran una pesadilla. Sin embargo, algo curioso es que no hay quejas de los jugadores sobre alguno de estos DLCs y eso sí se debe al diseño. Así es, a pesar de que ninguno de los DLCs mencionados son precisamente fáciles, se sienten satisfactorios. Quizás con la excepción de algunos de los DLCs de Dark Souls 2, que en general aportan mucho al juego y tienen jefes satisfactorios e innovadores. Así que aunque nos quejamos, son títulos increíbles por derecho propio. Ahora bien, nuestro reseñista asegura que el DLC de Elden Ring Shadow of the Earthry no logra evocar auténticamente un sentimiento de novedad, especialmente después de haber explorado a fondo la entrega original y comprendido el orden y la función del mundo. Más aún, confirma que el principal problema del juego es que ciertos jefes no se sienten con un ritmo estratégico satisfactorio, sino que más bien te eliminan con un combo. El problema es que el juego se siente difícil porque los jefes tienen cadenas de golpes muy castigadoras. Tienen combos grandes de varios golpes que te borran la barra de vida. Es una situación en la que tienes que aprenderte la pelea y la coreografía para ganar. No sientes que fue una pelea épica, de esas en las que ganas con un golpe de suerte con tu frasco de estus vacío. No, estas peleas se acaban en un combo y todavía te sobran 10 estus. Ahora bien, ¿qué tan legítimo es este debate? He jugado todas las entregas de From Software y creo que los jugadores tienen un punto. Las peleas sumamente coreografiadas no se sienten tan bien. En especial, creo que son elocuentes los casos de Bloodborne donde el DLC era infernal, pero el gameplay era veloz y agradable. Y el de Sekiro, que no tuvo DLC, pero que era un juego igualmente retador. Nadie quiere aprenderse una coreografía molesta y lenta para esquivar un golpe insta-kill o aniquilación instantánea. En cambio, el gameplay veloz de Bloodborne y Sekiro empoderaban bastante y resultaban más estimulantes, a pesar de ser igualmente difíciles. Y es ahí donde está la clave. Si algo es difícil, debe ser porque se le está exigiendo al jugador desde posibilidades más interesantes en lugar de solo para hacerlo sentir lento y débil. En fin, se trata de un debate que no terminará, porque en este momento los más hardcore ya se andan burlando de los que están bajando el parche o no acabaron el juego antes de hacerlo. Y seguramente habrá un tipo de modalidades puristas para terminar el juego con su dificultad original. Yo valoro más un título bien calibrado y quizás el problema está en el diseño mismo de los jefes que en incrementar el poder de los ítems. Pero bueno, todo esto da mucho que pensar. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde están los límites en los que la dificultad choca con el buen diseño? ¿Qué es buena dificultad? No olvides darnos like, comentar y suscribirte para los mejores análisis, noticias e información de la industria de los videojuegos solo aquí en Level Up. ¡Nos vemos!